Agua y carbón son los principales materiales para una obra de arte de más de 14 metros, creada con los restos del Mercado San Miguelito. Son casi 7 por 7 metros, y las paredes laterales es la mitad de eso, digamos como 7 por 3 y pico, y va a ser como una especie de tríptico, porque tenés un poco las laterales y el centro. La obra abstracta que aún está en proceso, busca convertir al Museo Marte en una cueva moderna, al usar carbón como pintura. Los primeros hombres, la gente del Mercado, que está implícito en esa madera, en ese carbón, lo último que queda, lo quemado, lo que parece que nos sirve de algo, puedes ver en eso que ha creado ese carbón, un paisaje. Entonces hay algo en esos genes que tenemos ahora, que de primera mano lo primero que ven ante una nada, es algo lindo. Ya me acostumbré después de 20 días, pero a los primeros 5 días sí tardían las manos un poco en la noche. El tiempo total de creación de la obra pretende ser de 44 días, para exhibirse ya finalizada a partir del 26 de febrero. La gente se van a gloria de que yo sé esto, yo sé lo otro, cuando lo importante es todo lo que todavía no sabemos. Y en la oscuridad te pasa eso, en el negro pasa eso. Entonces venís y te encuentras una pared negra, o te enfrentas a un cuadro negro, realmente no es que no haya nada, es que ahí está, toda tu imaginación está obligada a volcarse y descubrir algo. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.